Unos queso duro bandos bien bonito Pero cuando alguien daba ese queso fresco Le dices a las señoras Quiero un queso duro fresco Vamos a ver muchachos Y le dio el queje Y le dio duro o fresco al final Yo le hubiera entendido duro Porque le digo duro o fresco Y le dio duro Pero si le dio Caballero, la verdad que son pobres inútiles Oiga lo que dice la de Isina Que la verdad que ustedes son unos inútiles Este es de frijol Y este es de queso Y de cual queso, de chonon Un quesillo Y hice una, la primera sin normal Pero ya la comieron Ya le dieron Todo el día que está riquísimo Le dieron vuelta Ese le dio vuelta Ok O le dije que mejore un poquito de leche Y que no está bien En el baño está seguro Mira, mira Es que es normal No te pongas de la sentir mal a uno Dejen que están buenas las cosas No, es que es solo yo porque es el chef No, es que no es abusivo Y que yo lo estoy viendo El chef que tiene que hacer El chef Y arriba Bueno Ya vio lo que tiene Ya vio Usted que cocinar Ya vio lo que tiene Esa de ese rigo Se pegó mucho Usted que cocina Soy chef Profesional Ya la vio va Que ya lo vio que tiene Solo ve el color Ya sabe lo que tiene Ya Ya Muy requemada Quita esta voz Pues que Ya la vamos a cargaran Ya tienes mucho Me está diciendo Requemada Que está mi requemada Mira el mosquero que anda ahí Bueno Descuadrado pasivo Diablo armando También Descuadraron Descuadraron No le da vitamina Si la presentación Hola Es que es la prueba Pero que lo hagan más El amor se acaba Hola Aprovechemos Hola Inútil Ábralo Ábralo No tenga miedo Dele Ábralo No tenga miedo Dice Y esto No puede Hacer Ya ve Que está Aquí 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 Gracias Inútil No Camaro Por aquí Lo queraron Pero Esa es la Bessie Que oso Bessie Para quien Era de mensaje Para la Bessie Para la Bessie Camaro Vuela ¿Por qué te fue este pues? Como estaba ahí arriba Y sabe que cuando ya ha bajado Ya ha corrido por allá abajo Pero por lo menos Si puedo poner algo en el orden Entonces me va a hacer todo aguado Aguado dice la Bessie Que va a dar el cuerpo de ella Dice Si Y el de Armando De todo el cuerpo de ella Y el de la bola de Armando Pues la bola de Armando ¿Qué onda hermanita? ¿Cómo vamos ahí? Está esperando qué Para hacer estas cosas Que dispuestamente en pasteles Para qué? Para poner el de adorno Y esto es tonto Lo que es la hierro ya 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 todo Lo que pasa es que Puede echar más Pero después de Lulo ¿Vosté? Ah Ok ¿Quieres a ver? Jajaja Miren la que pareció Miren lo bien Enfócalo bien No Pero miren Que el que está ya primero Miren que está primero Con los trapeados Con los trapos Con los trapos Y esta la ha visto Talle de manta O de qué O limpiador De baño Miren Camarón Y aquí una toalla Yo no miro que dice manta Esto si son mantas Miren Ay no es que ya me acordé Camarón Que el inútil Ni sabe distinguir Cuáles son las mantas O los trapos Tienen todo bien tapadito Y miren un montón de mosca Que hagan este pollo Aquí Que color de martel Que color de martel Que me preguntan Que me traba Ustedes Ustedes son las inútiles Desgraciados Se te juntaron las dos vacas Camaradas No hay toro para todas Para ella tal vez Para mí ya no Para mí Puede si Ya no pues Para llevar consigo su toro Es que fíjate Cuando los toros No sirve Se cambian Fíjate que a mí me pasó Lo mismo Con la ganaría Ajá Tenía un toro El primero que agarramos Que nada Nada de nada Que no cuajaba Nada Este toro Ajá Entonces que cree que tocó Allá en cara sucia Me fui a reboscar Y encontré un toro mejor Y se lo di a la vaca Mejorcita que teníamos Y mire Sabe que lo mejor Que la vaca Hoy ya está cargada Ajá Yo también ya estoy cargada Ay ya está cargada Dijo así ¿Qué pasa que maría? ¿Qué pasa que maría? ¿Qué pasa que está cargada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que no entiendes Como que se nos daba En los negocios Ella también Va a ir No voy a estar No voy a salirnos 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 Vos salimos los lunes Vos salimos los lunes Y venís cargada Porque te va a quedar sucia A comprar un supermercado Y venís con la gran descarga Del supermercado Obvio las cargas ¿Qué pasó? ¿Y eso qué? ¿Qué pasó? ¿Qué chicha? ¿Qué chicha? ¿Qué chicha? Vea la crecerola de aquí Mira la crecerola de aquí Mira la crecerola de aquí Ah, pero chicha ¿Cómo la crecerola de aquí? Muna, cómo re quemarla ¿Qué chicha? Ven a cerrarle la ola La cámara ¿No? Hey, yo pensé que lo iba a probar No estaba chul Ni me había fijado Una sola chul ¿Y por eso? ¿Y qué está haciendo Lulo? No, no, no No veo eso ¿Cómo? Por la espuma Yo también No hombre Esto no sirve Le voy a dar la receta Yo le voy a decir Le voy a decir algo Que lo bote Y que lo vuelvas a coger Y que lo vuelvas a hacer Lulo ¿Y qué está haciendo? Espérame, espérame ¿Para qué se supone Que está haciendo esto? Ese es el super secreto ¿Para qué? Lulo Lo bote Y lo vuelvas a coger Lulo ¿Para qué se supone Que está haciendo esto? No te vaya a quedar No te vaya a ir a la tierra Se la va a tirar Te la va a tirar Se la va a tirar No va a dar No va a dar un termino Chico No va a ser la ¿Ah? No ¿Qué te di? Ay, nada Sí, pa Calladita se quedó Ajá Yo que fuera usted Lulo la agollada Y le tiraba ahí un solo Miren Lula Haga el consejo No No Lulo Él me conviene No va ¿Por qué? Vaya Lulo Mire Y esto ¿Qué va a hacer con esto? Pues Lulo ¿Qué va a hacer con esto? ¿Para qué? Este es para el chilate Si me llevo Para el chilate Aquí tenemos los hermosos nuégados Que van a ir riquísimos ¿Para el chilate? Para el chilate Ay, mi mujer Si se le puede echar Ah Háganlo de comer Te me llevas A tu gusto Pero que no llevas Ahora Esta vez Es que cada quien Sí, cada quien Y eso es Encantado Es que Es que no entiendo Nunca había encontrado Al agua tan Yo Lulo Yo que sé Que nunca Mire Lulo Lulo Ya tomé Lulo Lulo Ya tomé Dormido No lo escucha Lulo Lulo Ya he tomado eso Con chilate Porque yo nunca Lo he tomado con chilate Usted sí Yo No Lo le aconsejo No Sí Eso no va Con el chilate Yo nunca Yo nunca he tomado Con chilate Yo con coca Ah Con coca Y no Con coca ¿Qué primero le hace? Coca de Y le pongo chilate No Lulo Pero yo que sé Que tú nunca le he echado El chilate Ahí trae un poquito Sí No Prueba Este Ya Ya está igual Que la Mire Lulo Ya está igual Que la Marcela ¿Cómo? Ya huele Que hace una salsa Para los Para los De estas cosas Los pisques Los ticucos Ya huele Pero ha quemado Lulo General Porque ahora Ya quemada La veo ya Re quemada Hasta ya Esa cosa Mire Solo es Esa espuma Ya me imagino En esta ¿Por qué creen Que estoy contento Porque estoy del lado Como que es mi amor El que tengo Ah Como de quemado La tiene bien presente Dice No hombre Mucha Esto no sé Que ni que Lulo Se mira un solo Es espuma Mejor porque antes De que calentar Le metió la uña Usted hizo lavado De uña La uña Usted dice que Lo hizo así Primero así Y un solo Lo sacó Y después le echó El agua aquí Y después Fue en el ¿Cómo se llama? El latado Y después Dije que lavó Las manos Ni sabe lo que está Hablando Pero ella está hablando Las uñas ¿Y cómo le has? Ya tú Hoy Oye Oye Grandiuno ¿Cómo le está haciendo Lulo? Agila Agila Mira Mira El salido El salido El salido Agila 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 ¿Y cómo le hace? ¿Y cómo le hace el pululo? Es el toque Es el toque especial Para él Se le hubiera caer Lula La placa Que ha pululo Agila 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 no sé no sé no sé no sé por qué pero presionando que estoy a esto la chiquilla la vi le va a encantar probar usted no es un desastre ya mucha demasión y se fijaron el gran poco de saliva vamos a ver esto y que se está mal voz está malo que se está malo que día y ese está mal cuando vamos a tanto si pero se mira diferente de cama de que esto no es tan mal es que son tan mal eso para el tico con dios la marcelá vídeo no lo que a mí me queda mejor que usted y lo puedo que va y eso está mal esto sí está riquísimo mira mira si lo hicieron que está rico es esto mira ah no del otro lado que está rico no pero con solo velo se la tuja de verdad si se mira delicioso mira que rico huela hasta el dolor de estómago me dio ahorita ya se me quita pobre ella estuvo ahí me estoy contento porque estás contenta porque ya terminé todo lo que es masa de elote y los elotes locos que pasa pues ay mi amor ni tiempo no es que lo hagan ah si si camarón dijo que yo lo iba a hacer si que lo iba a hacer supuestamente no yo no puedo no dijo que supuestamente dice tres cosas tan malito además vos te comprometiste a hacer todo eso porque no pensé que iba a ser tan perro esto ay dios dijo no yo tengo todo aquí ah ya van los pasteles ahorita que van a llegar armando vamos vamos vamos